¡Hola amigos a todos! ¡One more time! En este vídeo son jugadores reales, no hay NPCs, son todos jugadores que están jugando en este momento. Y vais a ver como Mayor ZT Gaming nos enseña todo lo que está haciendo, los diferentes asentamientos que tienen en diferentes partes del mapa. Obviamente nos ha dado caballos, armaduras y armas, etc. para que vayamos bien equipados. Y todo lo que vais a ver aquí en cuanto a construcciones, pueblos, casas, etc. lleva muchísimo tiempo de construir. De hecho, ellos llevan como dos semanas y son casi 300 personas. Por lo que es un juego especialmente dedicado a los que les gusta pasarse muchas horas en un juego, ir avanzando poco a poco y construirse un imperio literalmente. Tenéis el link a la página oficial en la descripción. Y aquí también si queréis formar parte de este imperio que se ha hecho aquí, Mayor ZT Gaming, como ya he dicho, también tenéis su canal en la descripción. Y en este vídeo vais a tener la explicación de cómo han hecho todas estas cosas, cómo funcionan ciertas cosas como por ejemplo los árboles que tardan dos semanas de tiempo real. Dos semanas reales en el mundo real de crecer una vez los plantas, por lo que hay que gestionar los recursos muy cuidadosamente. Y como ya he dicho en los otros vídeos de Life is Feudal, todos los que están jugando están en el mismo mundo. Aquí nosotros estamos en la isla que se llama Skullland, o como se pronuncie. Y todo el mundo que esté jugando en Skullland está dentro del mismo universo, es decir, se pueden cruzar e interactuar. Por lo que esto forma un único mundo para todos los que están jugando. Así que bueno, todo el resto de cosas ya las vais a ver aquí explicadas en el vídeo. Simplemente comentaros que aquí al principio nos encontramos con unos cuantos ladrones y gente que iba atacando a los demás porque sí, los capturaron. Y vais a ver el castigo que les dieron. Y luego toda la explicación de cómo se han montado todo esto y cómo funciona el juego, que es una pasada. ¡Empecemos! Se lo está matando. Se lo está matando. Se lo está matando aquí amenazándolo con una espada, ¿eh? Ah, te está nombrando caballero, mira. ¡Ah! ¡Te nombro caballero! ¡Qué hombre de la reina! ¡Vaya, vaya, vaya payaso este tío! ¡Qué haces, gilipollas! Hostia, ha sonado ahí a muerte y destrucción ahí. ¡Vaya puyetazo de 5! Este, pero lo ha matado. No, no, en cuestión. Ah, vale, es que se le ha caído la bolsa ahí. Sí, pero escucha... Oye, me habéis quitado mi ropa, tío. ¿El caballo lo tiene? ¿Quién me ha quitado mi ropa? ¡Ve de aquí, no corras! No sé qué, corre. ¡Estás jodísimo, chaval! Te estoy reventando, ¿eh? Me suena bien este juego, ¿eh? Este juego no es para ti, ¿eh? ¿Dónde me pone el tabardete este? No, no te coge el tabardete este. No, no te coge el tabardete este. Ahí detrás de los chumados. Ahí detrás de los chumados. ¡Ay, qué sano! Que no tengo piedad, eh, que no tengo piedad. ¡Dios! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Ja, ja, ja! Nivel de combate. ¡Ja, ja! ¡Extremo! Se las comió, ¿no? ¡Ah, me canto! ¡Toma, me canto! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh! ¡Vamos, me la llevaré yo! Me he cansado, me he cansado. A ver, a ver. ¡Uah! ¡Mira, te he metido un... ¡Ah! ¡Le he reventado! ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Me pone que he muerto! ¡Eh, eh! ¡Dejad! ¡Dejad! ¡Dejad el botín! ¡Parte vivir! ¡Ahora aparezco en la casa de esta! ¡Han matado al rey! Bueno, pues ha estado bien saber que no tendríamos que pelearnos con espadas de verdad. ¡Ja, ja, ja! Yo me lo imaginaba, pero... Creía que no era necesario mencionarlo. ¡Ja, ja, ja! Pero ellos tienen una armadura como mejor que la mía, ¿no? Yo llevo aquí el batín de abuelo. Es que tú no tienes armadura mismo. Tienes el tabardo, ¿qué? ¡Estoy herido! ¡Ah! ¡Me cansé! ¡Oh, tío! ¡Me canso! ¡A ver, ¿peleáis? ¡Buena ley! ¡Ey! ¿Por qué me está metiendo cuchillazos? ¡Eh, un criminal aquí, eh! ¡Vamos a matarle! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, vamo! ¡Ahora! ¡Vamos ahí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero la inden mayoría este? ¿Por qué está intentando aquí pegarme? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa! Oye, el mahoma de mayoría en poco me está metiendo aquí navajazos. ¡Ahora, qué vergüenza! ¿Es ese o qué? ¡No, vamos! ¡Vamos a saltar por fuera! ¡La cacería! ¡Me cago en la leche! ¡Abre la puerta! ¡Vaya fuerza de mierda que tenéis! ¡Que se la ha pasado por mi porro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abre la puerta! ¡Es él, eh! ¡Seguro, seguro! ¿Cómo lo sabes? Porque es criminal y estaba escondido detrás del castillo. Casualmente. Casualmente estaba escondido detrás del castillo, hombre. Mano dura. Vale, es que vergüenza. ¡Qué caballeradito loco! Persíguele, persíguele con el caballo. A ver si no va a ser pobre hombre. ¡Que sí! A ver si está corriendo por algo es. ¡Ja, ja, ja! Yo ordeno que se detenga. Si eres inocente no corre. Dice piedad. Nada de piedad. Pregúntale si tiene tus cosas. ¡Mis cosas, cabrón! ¡Me ha atacado a sangre fría! ¡No da el pequetete! ¡No da el pequetete! ¡Vamos a ver! Ahora vemos si lo tiene o no lo tiene, coño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! Solución. Pero el pobre cestan ese... Lleva media hora por el chat. ¡Comida! ¡Que me muero de hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mis rey, por favor! ¡Pobre cillo! ¡Mis rey, por favor, comida! ¡Me voy a dar comida! ¡No sé dónde estás! Sí, sí, también. Es que me están dos venidos. También están dos venidos. ¡Que me muero de hambre! ¡Que me muero de hambre! ¡Comida! ¡Dame un euro, por favor! Tengo hambre. ¡Soy un big bag! ¡Que me muero de hambre! ¡Soy a bailar! ¡Ala, la, 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 la! ¿Se bailaba y la edad media? ¡Ah, eh! ¡Pam! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ya! Si vosotros habéis jugado, hay un montón de jugadores. ¡Ah! La verdad que no. Entonces, eh... ¿A dónde coño estamos siguiendo para empezar? No lo sé, yo estoy siguiendo a alguien Yo estoy siguiendo a la tienda que tienen los caballos Yo por la tienda que tienen los caballos Yo por la tienda que tienen los caballos Y eso creo que tengo ni un pel Vicious, Odin y... Me quita Pues eso, por aquí, por esta parte Ya habéis visitado el castillo, no vamos a volver a entrar Porque os lo habéis pateado por cuatro mil veces Entonces, veis que la zona alrededor Está plateada, está aplanada Esto va a ser toda la ciudad más adelante De hecho, originalmente había Casas y demás, pero las hemos quitado Para hacer espacio para siguientes niveles Entonces, ahora mismo, de hecho No tenemos mucho espacio de población Tiene que tener la gente cuidado con morir Pero, construiremos Casas incluso mejores y demás Tenemos también un conjunto de Peña trabajando en las plantas y demás Y tenemos también árboles, pensamos allá que los visitaremos En breves A ver, de hecho Hay planes en el juego para que incluyan En barcos Entonces, antes o después habrá barcos y putes Pero, de momento, somos muy humildes Me hace gracias, el pobrecillo está ahí ¿Alguien me da comida? ¿Alguien me da comida, por favor? Todavía no la he dado el pobrecito ¿Qué es otro? Aquí cultivos varios, y aquí luego los árboles Porque claro, al principio empiezas con un bosque Muy cerca de la base y demás Pero, ¿qué pasa? Que se van tomando los árboles Y tienes que ir a tomar por duro en todo Varias semanas en salir los árboles Pero bueno, los tienes aquí Y en un momento podremos talarlos ¿Varias semanas de tiempo del juego o tiempo real? Eh, de tipo real Real, real Sí, sí Los caballos se consiguen en varios días Real es también bien, de hecho En plan, la crianza de los mismos y tal De hecho, como comentaba al principio del episodio Pues, que teníamos un grupo de gente Que quería, digamos, montarse un espacio aparte Donde no tuvieran, digamos, a gente de tan bajo nivel Entonces... Espera, que nos hemos chocado Y nos hemos hecho el milagro Vale, vale, vale ¿Te has empujado? ¿Te has empujado tú? Eh, si te has venido tú contra mí, además Sí, sí Levanta el árbol Y... Y asfaltado, todo Qué bien, qué bien Se nota que eran los pesados Joder, aquí me quedaba ahí lentísimo Uy, mira, como muera este cariñito ¡No vamos a chocar! ¡No vamos a chocar! Y tú fíjate que todo esto que estás viendo Pues no es nada, tía Está en nada O sea, todo esto es hurrao Alguien ha cogido y ha pavimentado todo esto Madre mía, me pongo el cabeza Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ojo! Oye, la zona... No sé si será útil o no Pero bonita es un rato Bueno, esta zona mola, ahí entre... Entre valles Espérate, échale nada Pobre Vale Vale Al final el tabardo Lo han hecho lo menos templario posible Pero bien, todo correcto Oye, pues se han preparado muy rápido O sea, esto mola un huevo, esta casita y tal Claro que se llevaron un montón de recursos de la ciudad principal para reubicarse Entonces te deben un... Una comisión Un diezmo Un diezmo No, 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 o sea, esto, cuando vayamos a la batalla vendrán conmigo O sea, ya tenemos dos órdenes militares ¿Qué? Tú cobrales porque has un diezmo Si, ¿no? Dos troncos, derecho de pernada ¿Hay sistema de impuestos o algo aquí? Un momento, ¿dónde se han sido? No, no hay sistema de impuestos, pero porque eso es algo que haces tú por tu parte O sea, si quieres pedir impuestos, lo dejas, digamos, firmado, digamos, verbalmente Y luego, si no lo hacen, pues vienes y le partes la cabeza ¿Dónde estáis? Es contractual No, 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 esta gente está bien equipada O sea, la gente autónica todavía está mejor equipada, pero bueno, esto no va mal Ahora se están construyendo ya en plan muros, torres, fíjate que está la sombra de construcción No, pues es la primera vez que lo visito Hostia, tío, esto hay que planarlo un poco, ¿eh? Esto es una trampa mortal, ¿eh?, para que nadie se vaya del pueblo Estos están aquí atrapados Y cuando comiencen sus esclavos No lo atropelléis que os voy a venir Este que viene, ¿a este? ¡Uyish! ¡Uyish! ¡Mirau! ¡Mirau! Matando súbditos aquí ¡Vienes aquí yo a mi casa! ¡Mata! Pues eso, como no hemos terminado el puente de un lado a lado del río, hay que ir bordeando todas las zonas. Entonces, la diferencia entre el castillo que habéis visto, que es como grandito, pero todavía pequeño para toda la gente que hay y demás, es que esa es la ciudad, o sea, va a expandirse, pero ahora vais a ver un castillo casi terminado, ¿vale? Con doble muro incluso, no sé cómo lo llevan hoy, pero... Bueno, a ver, casi terminado, o sea, queda bastante, ¿eh? A ver, pero el puesto es más pequeñito, sois menos gente, y entonces ya está más, digamos, cerradito, ¿no? O sea, no es tan ambicioso. Y no, además, el mapa es enorme, o sea, el mundo es gigantesco. Lo han comprobado, sí, sí, lo han comprobado, dos horas corriendo para llegar, y he salido cerca. Pues este es el castillo de la Orden Teutónica, con algún puesto de compra-venta y alguna cosilla más. Estas son las lechugas, las lechugas. Sí, 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 entonces llevan tiempo y además tienen un reclutamiento muy, muy selecto. O sea, en mayoría acertamos a cualquiera, y aquí, pues, pues, casi que a nadie. Ya te digo, a cualquiera, bueno, aceptando a necro y a vicio, imagínate. Que sí. Eh, eso es... Vale, vía, el caballo, tú. La cosa es, ¿cómo se pasa por aquí, tío? ¿Qué habéis hecho? Sí, lo sé, es una trampa en el tabla. ¿Es como una trampa para la cobería? Joder, tío, parece una trinchera de la Primera Guerra Mundial. He venido por aquí porque... Ah, pero aquí se nota que se ha quedado más... No es más que mi caballo para la marcha atrás. Que las casitas quedan guays por fuera. Sí. No, a ver, estas casas también las había, en mayoría. Lo que pasa es que las hemos quitado para construir más allá, entonces. Madre mía, qué potencia tiene este caballo, chaval. Sí, sí, sube vertical. ¿Cómo se llama la marcha esa? La reductora esa, vamos a llamar. ¿Para qué sube ahí? Aquí va a haber varios niveles y todo el rollo. Esto va a ser muy guapo, muy cerradito, muy circular, casi todo. Tenía como queréis que suba por aquí, no entierro. Hay que pasar por esto que no está construido por aquí. A ver, desmontad, coño, desmontad ya, por favor. No, no, ni caminando. Esto todavía está hecho para que no se pueda subir por aquí. Ah, mirárselo. Lo guardas del caballo. Ahora guardas el caballo del inventario. ¿Guardas el caballo? ¿Por aquí, por la izquierda? Sí, por aquí. El bolsillo, venga. El bolsillo, caballete. Ya está. La buena, por favor. La verdad es que me hace falta una. Guarda. Bueno, pues parece que no, pero habéis estado avanzando también por aquí en los últimos días. Ten en cuenta que cuando subir la diferencia de altura que hay aquí para rellenar, se tarda bastante. Lo dice porque está en directo y le está habiendo gente, ¿verdad? Pero apaga el directo. ¡Hijos de puta! ¡Ya, ya, ya! ¡Luego corte, vaya mierda! ¡Estáis pagando los huevos aquí! No, pero mira. Estas son las intenciones. Aquí hay doble muro, como puedes ver. Entonces esto, cuando esté construido, tendrá parapeto a un lado y al otro. Mira qué vista, mira qué vista. Esto hace diálogo. No hay huevos. No hay huevos. A ver, este está mejor que el otro. Sí. Para que... Hostia, ¿y esa carretera del agua que estáis haciendo ahí? Puente. Qué chulo. El puente. Un puente, qué chulo, tío. Eso mola, eh. Esa obra es la cosa más costosa del tiempo. Vale, y puedes poner un puente... Escucha, ¿puedes poner un puente elevadito ahí? Eh, no. De momento, ¿no? No, si se puede. A ver, a la misma no tenemos materiales, pero se puede. Y es la intención. Pues todo lo hay, ¿no? Pues todo lo hay, ¿no? Deben hacer los enemigos llegar. Pero... Puente elevadito para el propio coche. Levanta, ¿sabes? Sí. También se va a poner ahí, Mario. Vale, vale. Eso es bien. No, pero espérate un momento. Y... Lo que tiene que ser costoso es una ciudad en el agua, ¿no? Eso sí que tiene que ser. A ver, es que prácticamente eso. Hay una... Para elevar toda la zona de... Sí. A ver, yo lo que pensaba es que podíamos hacer, digamos, el puerto desde el puente hacia lo que es el sur, ¿sabes? También se puede hacer. Vale, pues eso. O sea, habrá que decir si metemos algo más o no. Pero de momento que lleguen. Falta mucho para llegar. Vale, falta. En el extremo al otro. Y Mario se perdió. ¿Puedes socializar aquí con vuestros...? No. Vaya, hay una amistad. Tenéis aquí a dos randoms, ¿eh? Que no son vuestros, ¿eh? Ah, pues... No pueden hacer nada. ¿Queréis que los mate? Estaba pensando eso, seguro que los mata. Eh... Lo mismo son... Son suscriptores. Ya, pero aquí habéis dicho que los templarios son muy selectos. No, no, no. A ver, no, no. Los templarios y los teutónicos son selectos. Pero vienen aquí a que les reclutemos igualmente. Eh... Hola, hola. A ver... Vale... El ruido este... Mira, es infernal, ¿vale? Esto es unas 37 horas al día. ¿Para hacer cueros, eso? Sí, esto es para curtir cueros. Vale... Al primero se tiene que meter en los marcos de secado, para secarlo. Y una vez secado, se mete en las bañeras estas y se curta. De hecho, no, no. Y aquí, ¿qué es lo de las gallinas, no? El corral así. Sí, gallinas y conejos. Y conejos. A ver, la armadura tiene... O haces todo esto para conseguir una armadura y fabricarla. O matas a un rey, como he hecho yo, y se lo robas, joder. Es lo primero que elijan. No. Fuera de coña. Las armaduras se fabrican con la piel de conejo. ¿La piel de conejo? Joder, pues ahí matamos cuantos conejos. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Y luego son los carboles. Los carboles tú los talas y crecen a los días, todo el rollo. Pero los animales, ¿qué pasa con eso? No, los árboles no crecen. Una vez los talas, si no vuelves a plantar las semillas... Ya, ya, pero sí quiero decir, una vez los plantas, crece, todo el rollo. Claro. Y tarda tiempo. Pero los animales, por ejemplo, respawnean cada vez que cambia del día el juego, respawnean. Aquí podéis ver como la orden teutónica que lleva más tiempo y además tiene carros de caballos y tal. Entonces puede transportar muchísima más carga, ¿no? De lo normal. Hostia, ese carro ahí. Aquí tiene una hasta con techo. Echa un derrape ahí todo guapo. ¿Cuál es la diferencia de con techo y sin techo, Mataquito? Ninguna. Cuentan lo mismo, hacen lo mismo, solo que tienen un techo. A ver, no se mojan. Es que estamos preparándonos porque vamos a hacer ahora un par de horas de trabajo intensivo de allanar terreno. Entonces, están aquí preparando los carros. Claro, con eso es que hacéis traer tierra para elevar luego toda esta zona. Lo que hacemos es quitar la tierra que está bordeando el castillo para hacer más pronunciada la caída y la que quitamos la metemos dentro. Esto de aquí lo vais a quitar todo. Pero habrá que continuar lo de las casas. Pues hay una zona interior y una zona exterior de los castillos. La zona interior va a ser todo a altura 30 y van a estar todas las cosas dentro. Una cosa circular. Y luego ya la parte exterior si se va bajando el nivel. Luego también cuando pertenecéis a un clan o a otro y tenéis aliados, pues el F4 os permite ver el asentamiento desde lejos. Entonces, así llegáis más fácil. Entonces, ¿cuántos días lleváis ya de trabajo? Pues casi tres semanas ya. Dos semanas. Dos semanas y media. Sí, dos semanas y media. Y vivíamos montada media base nada. ¿Cuánto costaría cada bloquecito de estos de muralla? De muralla. ¿Cuánta roca te pide? 30 de roca, 120 de arcilla, ¿no? No, son 200 de arcilla, 30 de roca tallada, que son unos 600 de roca en total. Madre mía, es mucho, ¿no? Y aparte, 10 tablones de madera. Cada trocito. Cada trocito de estos. Es un intenso. Ya, ya. A lo mejor con un constructor o con tres constructores tiene suficiente, pero necesitas gente en la mina, pero a saco. Claro, claro. Un carro de caballo que es lo que más carga al juego. Si lo llenan de arcilla, te da para cinco trozos de muralla nada. Así que imaginarás el trabajo. Ya lo ves. Pero es que, a ver, la cosa es que somos el reino más fuerte de todo este mundo. Entonces, no... Claro, tenemos noticias de que los rusos se están uniendo en grandes números, pero todavía no llegan a ser lo que somos nosotros. Son menos. La guerra fría, ¿no? Los rusos se están haciendo fuerte. Sí, sí, sí. El problema de los rusos es que como les dejen hacerse fuertes, los rusos están pelando con los alemanes. Lo bueno es que ahora mismo los rusos están pelando con los alemanes. Ahora necesitan gastar entre ellos. Hay que aprovechar. Que se desgasten y que en sobrevivir a los dos los matamos nosotros. Bueno, pues... Pero los alemanes, en principio, están con nosotros, ¿no? O sea... Mientras sean útiles. Mientras sean útiles ahí. Mitalidad guerrera total. Nunca se me había aburrido a mí la idea de poner a estos suscriptores aquí a trabajar en plan esclavo total y que te hagan todo el juego, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que hasta ahora negro hemos usado muy mal tú y yo los otros. La verdad es que sí, sus, 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 sus. Pues ya estoy dando cuenta de la potencial que hay. Todos abajo, venga, va, pam, pam. Eh, yo he caído encima de ti y no me he tropezado. Vale, a los caballos. Eh, ¿puede ser que esto haya crecido este último es como pasa por aquí? O es que no había cargado los cuállitos. ¿Se puede hacer un ataque en salto? Ah, no. Sí, se puede. Vale, había visto el de la izquierda. Claro. ¿Son diferentes cultivos o es el mismo más avanzado? Eh, no, son diferentes cultivos. Lo tenemos en secciones. Hay, si no me equivoco, siete tipos de cultivos. Pues cada sección es un cultivo diferente. ¿Pero hace falta tener varios o...? Eh, sí, necesitas todos. En plan, el lino es para hacer las armaduras y los carros de caballos. El trigo es para alimentar a los animales, por ejemplo. Para petar la paja. La cebolla, patatas y lo demás. Pues para hacer diferentes platos de comida. Vale, bueno. Pues nada, buen viaje. Gracias. Bueno, a ver, ahora sí. Espera, espera, espera. Ahora sí, la carrera de caballos, va. Vamos, pero vamos en línea. Y corren lo mismo. Pone a estos de bien. Que no, coño, que hazme caso. Esto necesita la habilidad, eh. Mayor César, te ponte ahí en el medio. La habilidad de chocar y mandar al otro la mierda. Aquí en donde estamos, al lado nuestra. Pero hay que ir a tope o se puede bajar? A tope, a tope. Pues van a doblar lo mismo. Venga, que le da, eh. Yo le voy a atropellar, eh. Está ahí en medio. Vea, ahora, yo le voy a atropellar. Están parados. A ver, está haciendo preparados. Dale, dale tiempo, dale tiempo. Estará buscando. Venga, va a morir. Esa parte de nuevo. Te viene. A dos. Laisis. Laisis. Listos, uno. Bueno, listos. Pero dale al emote, cabrón. Que lo va a decir el chat. Lo veo venir. No, no lo habéis atropellado. Oh, qué pena. Venga. Ah, voy en cabeza. Eh, eh, eh. Dice que se va contra el negro. Le quiere empujar. ¿Qué dice? Cuidado. Madre mía. El rey no vale para nadie. La estamina va a durar un huevo, eh. Vamos a acabar en la otra punta del mapa. La estamina, cuidado, eh. Tú sigue, tú sigue. ¿Dónde vamos? Todo recto para allá. De momento voy ganando yo, eh. Eh, mira, me había bajado. La velocidad. Fuck. Vamos, chavales. He perdido la cabeza. Estoy ganando, eh. ¿Cómo digo? ¿Dónde está el botón de patada? Espérate, espérate. Que estoy recortado. Ah, lag. Empieza el lag. El que tenga menos lag gana. El que llega al final del río gana. Oh, no he venido pillado. Corre Rocinante. ¡Eh! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Uno menos! He salido disparado del caballo. ¡Uno menos! ¡No 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 menos! Sin matar, sin matar, como quede uno de vida, sin matarme, que lo sin matar, como quede uno de vida, para mí. Ah, espérate, espérate, que tengo 70 yo, eh, de vida, y yo 85, tampoco tengo que escribir, eso de ahí no. Dame una hostia, venga, y te dejo, por ejemplo. Y no te doy, pero madre mía, te lo he visto a mí. Vale, ya está, ya está, ya está, no te aproveches. 78, y tú 75, ¿vale? Lamentable. ¿Vale? Venga, venga. Qué idea. Bueno. Toma. Eh, me he quedado sin... Eh, no aproveches el bug. No, no, no es el bug. Estamina, estamina. Puta estamina, ¿por qué me gasto tanto ahora? Antes no me he gastado tanto. Ese cardio. Tú por quién botas, vicio. Vale, la chica la va a ganar. Está, ya está, ya está, ya está, ya está, negro. He ganado, chico. He ganado mientras lo toco. Toma. Ah, no, 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 espio cero. Estáis higuiendo, estáis higuiendo. Y no ha bajado nada. ¿Qué te hace? ¡Eh, eh! Pero si es que intentas, para, pero vienes a por mí, para ya. Escucha, ¿por qué me canso? No lo entiendo, pasa eso. No puedes ni con tu alma. El core es feroz. Mira, mira. Se te hace el golpe y hace... De personaje tengo, loco. Voy a pegarte al rey, que es el único que puedo. Es el único con el que puedo, loco. Y hasta que va a llegar el vídeo de hoy, recordad que en la descripción tenéis el link a la página oficial, por si queréis conseguir este juego. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah. ¡Suscríbete al canal!